Extraño, silencio No podía entender Extraño, silencio No podía entender Trajo efectos lentos Trajo efectos lentos Bajo el manto Paranoia, robo en tus pies Bajo el manto Bajo el manto Paranoia, robo en tus pies Bajo el manto Extraño, silencio No podía entender Trajo efectos lentos Trajo efectos lentos Bajo el manto Paranoia, robo en tus pies Bajo el manto Bajo el manto Paranoia, robo en tus pies Saqué fotos naturales Paranoia, robo en tus pies Ya que era muy lejos Otra vez Paranoia, robo en tus pies Bajo el manto Bajo el manto Paranoia, robo en tus pies Bajo el manto Paranoia plomo en los pies Paranoia plomo en los pies